Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, un día más. Hoy os traemos otro unboxing, también relacionado con la Nintendo Switch. Vamos allá. Muy bien. Y consiste en este pequeño kit. De la funda más el protector. Vale, bien. Perfecto. Aquí tenemos los protectores, ¿vale? Y aquí tenemos el estuche. Es decir, que el estuche coge la consola con los dos mandos conectados, ¿vale? Perfecto, totalmente acolchado para que no se raye. Muy bien, pues eso ha sido todo por ahora. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!